Música Esta actividad es la primera vez que la realizó en el curso, es un curso de Psicología de la Salud, entonces se utilizó la narrativa de una tumba egipcia y la tumba egipcia traía el tema de la salud y la enfermedad a través de una maldición que tenía el guardián de los secretos que era el que habitaba en la tumba. Música El juego es un escape room, un cuarto de escape, donde tienen un tiempo límite para resolver una serie de pistas y acertijos. Música El juego es un espacio donde tendríamos que, por medio de pistas, encontrar cuáles eran las preguntas que íbamos a resolver. En ese proceso tuvimos la oportunidad de tener, digamos, varias estrategias para llegar a ese fin que queríamos y una de esas fue la utilización de la aplicación QR. Música Esta actividad conjuga las motivaciones del estudiante y le permite de alguna forma explorar toda su creatividad. Entonces se coloca en juego no solamente la parte teórica, las conceptualizaciones que durante todo el semestre se vinieron trabajando, sino que al mismo tiempo se busca la relación o la aplicabilidad de estos conceptos, de estos constructos, con referencia a una situación en particular. Estos espacios son bastante importantes que se sigan manteniendo porque no solamente en la comunidad, sino en cualquier entorno educativo es importante la integración de las tecnologías con la educación para que sea bastante dinámico y que también los estudiantes se sientan un poco más interesados con la educación y las nuevas tecnologías. Música Se hicieron pues varios grupos, cada grupo con pistas diferentes y pues realmente la actividad resultó muy enriquecedora, diferente, sacó de la rutina de siempre la clase, estimuló también la colaboración entre los compañeros, yo vi que varios trataban de apoyar a sus compañeros y además pues genera una dinámica totalmente distinta de competencia que es una de las intenciones que tengo en este curso, la evaluación por competencia. Música